Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, estamos jugando de vuelta Fallout 4 Esta vez vamos a hacer una misión aleatoria, estoy jugando ya con el perfil que he estado avanzando un buen de misiones Para no hacerlo muy tardado todo este tipo de series Voy a estar subiendo misiones aleatorias, así De vez en cuando voy a estar subiendo una misión principal, pero bueno Ahorita como misión tengo, es una de varias, ha sido de esas aleatorias Investigar el museo de las brujas, así que como pueden ver se encuentra en esta dirección Se encuentra aquí, nada más que toda esta pequeña área aún no la he explorado Así que vamos a empezar a ver que encontramos por acá También como, no sé si se alcancen a ver, ya no traigo a la albóndiga Ya no traigo a mi perrito, traigo a una compañera, se llama Kate Ella la traigo porque principalmente me está ayudando a poder abrir las cajas fuertes Ya que requieren la habilidad de poder hacer eso Las cerraduras y todo eso, un nivel alto Y al parecer ella lo puede desbloquear todas esas cerraduras Nada más que el nivel más alto no lo puede hacer Así que pues, es rara a la vez la que encuentro una cerradura Bueno, una caja fuerte, una puerta con una cerradura de ese, con esa característica Y aquí pobrecito había un, un, un wey muerto Quién sabe Así que pues, principalmente por eso traigo, traigo a esta compañera Ahorita pues me está echando el paro Y bueno Como les digo en esta parte del, del mapa no, no, no he venido Se parece, parece que son como Bueno ahí parece que es una pinche fortaleza Como que se tienen guardados bien, bien cabrón ahí Pero no voy a pasar ahorita ahí Ya será, ya será después Al menos dejen paso para, para, para que me lo marque en el mapa Como se llama este lugar Ok, desagüe Hop City Ok Ya para la otra ya vengo a, vengo a limpiar este, lo que es ese, ese lugar Y para ver que encuentro ahí, ¿no? Eh, acá se ve que hay un, vamos a ver que, que es lo que hay por acá Al parecer nada más son llantas quemándose No es otra cosa Hay un faro de aquel lado Yo creo a lo mejor ya estoy cerca, ya me lo, ya me lo marca ahí en el, en el minimapa ese En mi brújula, no sé cómo, cómo le llaman eso Y bueno, ya voy llegando, me parece que es esa, esa casa, o iglesia, no sé qué Qué será exactamente A lo lejos también se ve una fábrica Y bueno, como les digo, es un chingo de cosas que todavía hay por explorar Pero vamos a ver ahorita el, el, ah, es que es un museo, ¿verdad? Es un museo de las brujas Vamos a, vamos a entrar a ver que encuentro Ok, está, está encadenada Entonces, yo creo que se tiene que buscar una entrada Por los lados A ver si encuentro algo por acá Por los lados o una puerta trasera A ver si no me espantan por aquí ahorita, a ver Ah, sí, aquí hay como un, como un tipo sótano, no sé qué madres es Aquí hay alguien muerto O lo cinta del soldado Hart Eh, vamos, ya, ya no, ya no la reproducí, tengo que entrar a mi inventario otra vez Decía, eh, si es aquí, ¿verdad? O lo cinta del soldado Hart Vamos a ver qué dice Jeffries, Lee got the recorder working So this is the sort of detail you had in mind when you signed up for the gunners? Hauling luggage from Lynn Woods for some robot butler? What was his name? Wellerton? Wellingham? Not now, Private Where's Connors? He's not at his post Oh, uh, sorry, sir The lieutenant said he found some tracks Wanted to check them out Private Martin Tracks? What track? What the hell is that? Oh my Connors Where, where's the rest of him? Jesus Found us Sergeant Lee, grab the case Do not let that thing out of your sight Everyone inside the museum, now Major Major, what found us? Quien sabe que será Que le habrá pasado para aparecer Se metieron al Al museo de las brujas Vamos a ver Vamos a entrar por la parte del sótano A ver si no me encuentro Y quien sabe hace cuanto tiempo Fue que pasó esto A ver, entonces empezamos A chinga Eso suena más grande que un ratón Espero La neta espero que no sea un pinche sanguinario Porque No mames, va a estar muy cabrón No vengo como preparado para enfrentarme a un sanguinario Ábrete chinga Ahí está No vengo preparado para pelear un sanguinario La verdad Así que espero Que no me salga uno Hijo de su puta madre No, eso no es un sanguinario Esa madre no es un sanguinario Necesito ir ahí arriba Aquí no hay nada más No, verdad Ah, puta madre Se escucha aquí arriba Aquí no hay nada Nada más estaba Aquí de este lado Un osito Nada más Vámonos Ha de ser uno de esos pinches Como osos grandísimos Quiero pensar Pinche Kate ya se asentó Ya le valió madres Y así le vale madres Bola ocho Vamos a llevarlo Ay, ay, ay Esa puta Ah, pucha madre Me espantaron mejor los pinches Los muñecos Que esa pinche persona que cayó Brochata de iguana Sí Eso es comida Eso es comida El otro no sé por qué le quité todo Ya, Kate Ya, descansaste Hija de la chingada Yo sí pensé que eran las personas Capté que luego también hay Así que ya estamos listos para subir Y a ver qué encuentro Qué arma tengo Sí, con esta ¿Cómo se llama mi pinche arma? El fuego a discreción Indiscreción ¡Pucha madre! Indiscreción Fuego a indiscreción Tengo miedo Yo nomás estoy esperando No, es que no puede ser un sanguinario Está como que muy chiquito el lugar Para que sea un pinche sanguinario La neta no sé qué sea, eh Puta madre A ver Ayúdame Quiero que te lleves algo El lanzamisiles Los dos No, no te puedes llevar los dos Ok Llévate uno nada más Una revista Excelente Los impactos críticos Sin armas Y cuerpo a cuerpo Hacen 5% más de daño En forma permanente Me parece bien Porque luego ocupo Ay, ay Puta madre Es un pinche sanguinario Vájate a la verga No quiero jugar ya No quiero jugar ya No mames Su pinche madre No, ya me chingó Me chingó, me chingó Sí, a huevo No mames Nunca pensé que iba a ser Un pinche sanguinario El que me iba a encontrar aquí Ok, vamos por el segundo intento El segundo intento Ay, puta madre Me caí Deja, me vuelvo Deja, me vuelvo No, 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 no No pensé la neta Que me iba a encontrar Un pinche sanguinario Ah, tengo Tengo estos llamados jets Me parece Si no estoy equivocado Ralentiza ¿Cómo se dice? Es que como Bueno, aquí lo voy a decir Ralentiza Se me olvidó esa palabra El tiempo por 10 segundos Entonces Básicamente tengo Ahorita 7 Entonces si sale bien Puedo Puedo alentar el tiempo Por 70 segundos Y darle con todo en la madre Si eso Eso si es que no se me acaba la munición Y A ver, espérame Espérame, espérame Deja a ver si tengo minas Si tengo minas A lo mejor si me Si me Si me echa el paro Pero no No tengo No tengo No tengo El lance misiles Tengo Ah, tengo 13 tiros A huevo Vamos a ocupar este Vamos a ponerlo aquí Primero vamos a darle con uno de ese A ver Vamos a ver si Si se deja el wey No mames No le quito casi nada Pues dale, dale Ok Aguanta que Aguanta otro rato Aguanta otro rato Aguanta otro rato Quítate cabrón Quítate, quítate Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Puta madre Ah, está para atrás Eso, eso, eso Vamos a empezar a ocupar entonces El pincho jet A ver si No, yo creo que si me lo alcanzo a chingar Otro jet Otro jet Otro jet Huevo, huevo, huevo Está para atrás Está para atrás Carga, carga, carga Otro, otro, otro Ah, su puta madre No hizo No, no Ahí está, ahí está Ya Hijo de su puta madre Si me sirven los pinches jets Los semisiles casi no hizo ni madres Pero ya quedó el wey Mira cómo se mueve Carne de sanguinario Mano de sanguinario Lata de pintura No, la pinche lata no la necesito Kate, ¿estás bien? La que recibiste los madrazos No mames Está bien cabrón Pinche sanguinario Hijo de puta Es el primero que me encuentro Bueno, aparte del Del que nos encontramos Al principio En el segundo episodio Más que esa vez Ahorita no No lo había No lo había encontrado Y eso porque había escuchado yo Que según Estaban en la parte En la parte sur De lo que es aquí En el Commonwealth Y pues no Pues ahora sí que Me engañaron, ¿no? ¿Qué hacen estos? ¿Son huevos? No mames Son huevos Pues me los llevo, ¿no? Sí, a huevo me los llevo Maíz, paquetes y cigarros No necesito armas ahorita Vamos a agarrar Los cintas del sargento Lee A ver qué es lo que comentan A nest full of deathclaw eggs A dozen Maybe more Smash to bits Except This one No wonder No wonder No wonder They wouldn't Tell us What was in that case If I'd known I would've personally Told the gunner bosses And that glorified Liquor cabinet Wellingham To take those Diamond City caps And stuff them I guess we know why That deathclaw Tracked us all the way From Linwood's now They stole their damn kids Christ Maybe Maybe if we just Return the eggs Oh, hey, mama You looking for this No mames Qué mal pedo Ese güey Les dieron un pinche Un este Qué dice Un portafolio Lleno de pinches huevos Y pues Los pinches sanguinarios Los estaba siguiendo Entonces Por eso Entonces No es que No es que me haya encontrado Yo aquí a varios Bueno No es que yo me voy a topar Aquí con muchos sanguinarios A lo mejor Si unos cuantos Pero no es porque Estén aquí Siempre Sino que La pinche Así que la mamá Los siguió Estos cabrones Parece que vamos a poder salir Ah, por la parte de enfrente Vamos a poder salir Vamos a quitar las cadenas ¿Qué es esta computadora? A ver Nada más Es como que la bienvenida Al Al museo Entonces Si no No tiene mucho No sé si tenga que Entregar este Sí Completa la entrega del huevo O devuelve el huevo A su nido Ay, güey Si estaría chido A ver, a ver Vamos a ver Acá arriba ¿Qué es? Devuelve el huevo A su nido Ok Y acá abajo Sería entregar El pinche huevo Ah, su pinche madre A ver Déjenme ver ¿Qué hago? Mercado Es que Si entrego los huevos La neta Si me van a dar Un chingo de puntos Bueno De De etapas De caps Pero si lo entrego Es que me da más curiosidad Para Por saber Qué es lo que me van Qué es lo que va a pasar Si devuelvo Los huevos Si los devuelvo Por alguna razón Pues Va a haber más pinches Sanguinarios De este Del lado Del lado norte Pero yo creo Vamos a Vamos a Vamos a tomar ese riesgo ¿No? ¿Qué les parece? Así que vamos a ir En la parte de aquí Al bunker Que ya tengo como De minimapa Ya puedo Hacer el viaje rápido Ya nos queda rápido Lo que es el El nido ¿No? Para poder entregarlo Y bueno Ya hicimos El viaje rápido Y se supone Que nos queda El pinche nido Aquí cerca Y como Para acabar La de De Ah Puta madre Una pinche mina Puta madre Este Para acabar Al regar Está bien Pinche Es de noche Sí Porque son las Y apenas Apenas van a ser A las once De la noche Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a recoger Esta florecita Por si Me quieren matar Le entrego una flor Al pinche sanguinario A ver ¿Esto puedo recogerlo? Si Angor Resplandecente Si Lo que hace Es el nido Está ahí abajo Déjenme Déjenme Verificar No Bueno Se supone Que va a estar Aquí abajo Si no Más para allá Déjenme Checo aquí Ah Puta madre No mames No mames Quítense Quítense Pinches escorpiones Pinches escorpiones Váyanse a la verga Y ya No Ya me atraparon A huevo No chingaste No wey Cúrate 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 Se gustó el cabrón Ah O sea Te vas a poner Pinche mamón Ah Yo bien verga Estoy gastando Mi munición De este De esta Pinche arma De esta metralleta Y no sé Si le voy a necesitar Ahorita que esté En el pinche nido Déjenme verificar Rápidamente Ah Ahorita aprovecho Me puedo dormir Nada más es eso Ah Esta pinche madre A huevo Ya tengo munición De De ese como Que viene siendo De láser Déjenme Duermo Una Si hay que dormir No No Vámonos Vámonos Así Nada más Una hora Una hora Para que pueda Restablecer Toda mi sangre Y vámonos Hacerlo así No No Ayuda a defender Ah Vale verga No Ayuda a defender El alcantilado Ni pedo Vámonos Ya estoy Ya estoy por llegar Ojalá Y no me encuentre Un pinche Sanguinario Porque vale Verga Esto Ay Ahí había Personas Entonces Aquí al parecer Tengo que ir Discretamente Discretamente No me tiene que ver Nadie Ni un pinche Sanguinario Y me tiene que encontrar Y es que parece Que es como una cueva Ahí No sé si es una cueva No No pero ya llegó Ya llegó No espérate 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 ¿Si? Espera Espera Yo vengo a entregarte Los huevos Y yo no vengo A hacer otra cosa Nos das culera Yo nada más vengo A entregar Mira Devolver huevo ¿Ya viste? A huevo A huevo Pinche Sanguinario No me hizo nada O no me ha hecho nada Todavía Nada más déjame Le quito Estas madres A estos Porfa Si Andale No Ese no lo necesito Ok Ahí está Hola Déjame ver Qué tanto Me puedo acercar a él Hola A huevo No me hizo nada Yo sí pensé Que me iba a morir aquí Pero ya me puedo ir Entonces Ya me despido La pinche Que hay diciendo Que podemos hacer Un pinche Un omelette Con los pinches huevos No mames Entonces Digamos Que como que Ese sanguinario Aquí El norteño No me va No me va A afectar Ni nada O sea No me va a querer Atacar Ni nada Es que Yo nada más Me pongo a pensar Qué es lo que me hubieran Dado Allá en el pinche Mercado Bueno Al wey que se le iba a entregar Cuántos pinches Tapas me hubiera dado Pero prefiero Prefiero A que no me Supongo que no Es que como les digo Yo siento que no me van a afectar No me van a querer Atacar los pinches Los sanguinarios Aquí en esta parte Prefiero tenerlos Ahorita como amigos A que me hubieran dado No sé Unos 300 O 400 Pinches tapas Y bueno Así vamos a acabar Este episodio Amigos Como les digo Si estuvo muy Bueno Como vieron ustedes Estuvo muy cabrón Porque tuvimos que matar a uno Me mató una vez Pero con las pinches De los jets Las pinches pastillitas esas O no sé si son pastillas Si son pastillas Esas me hicieron el paro Pero bueno Hay unos pinches cangrejos De aquel lado Así ocultitos Y bueno Espero les haya gustado No olviden dejar su comentario Suscríbanse al canal Compartan los videos Saben que eso ayuda mucho Y bueno amigos Eso sería todo Y adiós Gracias por ver el video